¿Qué onda chavos? Bueno, pues sin más preámbulos Pues vamos, amo a darle Como dice Luisito Comunica Bueno, entonces ahí les va Pues tengo lo que es este Examen de certificación de muestra Y bueno, es el de superficies Y bueno, ahí hay un montón de cosas De más o menos de qué se trata la guía Que bueno, esto ya lo estuvimos viendo Y bueno, el examen de verdad Pues son 19 preguntas Que valen 255 puntos Necesitas al menos 190 para pasar Y te dan hora y media para presentar el examen Y bueno, lo que es este examen de muestra Bla, 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 bla Un montón de cosas Y bueno, total, este se tiene que resolver Se supone que entre 20 minutos y media hora Entonces bueno, vamos viendo ahora sí Dice ok, a ver, descripción del problema Un nuevo mouse está en desarrollo Y un compañero de otra empresa Ha empezado a hacer lo que es la parte superior del mouse Utilizando algún otro sistema de modelado CAD También te dan lo que es una imagen Que contiene lo que es el footprint O sea, la parte de abajo de lo que es el mouse Y que tienes que abrir lo que es la pieza Que contiene lo que es la superficie importada Y la imagen del croquis Y crear lo que son las superficies laterales Los redondeos y otras operaciones Para completar lo que es el mouse Según las indicaciones que te van dando Entonces bueno, vamos viendo A ver, entonces te dice ok Checa estas preguntas para lo que es Pues esta, este trabajo Bueno, a ver Ok, entonces donde aparece que está Una superficie rosa Aquí hay una superficie verde Y luego aquí esto va con un ángulo De 3 grados de Respecto a la vertical Ok, y dice que La superficie lateral Debe de Tiene que seguir lo que es La 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 Vamos a ver La traducción es como Frontera La frontera Completa de la superficie superior O sea, tiene que venirse Por todo esto Lo que es la superficie lateral Y bueno, a ver El diseño de esta pieza Es utilizando las Operaciones de superficies En milímetros Dos decimales El origen da igual Material No hay ningún material Y te dice Abre lo que es la pieza Que se llama Superficie importada E imagen de croquis Que este Bueno, es un archivo Que ya te dan Este les voy a dejar aquí Lo que es el vínculo Para que lo puedan ir descargando Y pues que tengan lo que es Pues este archivito Y lo que es el pdf Entonces bueno Chequen ahí la descripción Ahí va a venir lo que es El vínculo De donde descargar Estos archivitos Vean Ahí se está abriendo Ok Entonces tengo lo que es La superficie importada Y tengo lo que es Esta imagen Que es la imagen De la parte de abajo De lo que es el mouse Y si se fijan Nomás tengo la mitad Esto porque normalmente Este tipo de superficies Pues se trabaja Lo que es la mitad Para Pues estar trabajando Nomás con un lado Porque como es manejo superficies Y muchas cosas Son como paso a paso Entonces Sale a veces Es más conveniente Pues trabajar nomás Una mitad Y ya al final Hacer la simetría De todo Pues claro Si es simétrico Entonces bueno A ver Te dice Abre la pieza Haz una superficie En el lateral Utilizando lo que es Ya sea Barrero de superficie O superficie de relleno La superficie Tiene que seguir Lo que son Las siguientes reglas La superficie Debe de Sol de flos A ver Plano ZX Sería Ok Entonces la superficie Pues tiene que estar Me imagino Que se refiere Como que a plana Con lo que es este eje XZ También tiene que empezar Con un perfil Paralelo A lo que es el plano YZ O sea Al plano Lateral Que bueno Para esto te da Lo que es esta vista De talla Esta de aquí Y luego te dice Que Ah bueno Que Bueno La superficie Tiene que empezar Con ese ángulo De tres grados Desde la vertical A lo largo De lo que es La frontera De la superficie Importada Y la forma De lateral Tiene que seguir Lo que es el contorno Del footprint O sea Tiene que seguir Lo que es esta figurita En la imagen Y después de crear La superficie Mide lo que es El área de superficie Y pues Bueno ya te pregunto Lo que es el área superficial Ahora Como esto De superficies Es mucho Le llamo yo De feeling De más o menos Cómo Vas haciendo Lo que es la figura De más o menos Cómo te va quedando La superficie De cómo te van Cómo vas haciendo Lo que es La curvatura De las curvas De las splines De todo lo que sea Entonces Este examen Es el que tiene Más tolerancia A los errores Porque no Mucho es de feeling Entonces Muchas cosas Las vas a hacer Pues hay más o menos Por lo tanto Pues no hay así Como que una respuesta Exacta Entonces bueno Vamos haciéndolo Entonces dice Que bueno Que hagamos lo que Es la superficie lateral Que la superficie lateral Tiene que seguir Lo que es este contorno Entonces primero Pues voy a hacer Ese contorno Podría editar Este mismo croquis Donde está la imagen Y hacer aquí Lo que es la spline Pero personalmente Prefiero hacerlo aparte Para así tener Lo que es Mi spline En un croquis aparte Y poder ocultar Este más fácil Es meramente Pues cómo llamarle Maña O costumbre mía Bueno en total Aquí voy a hacer Lo que es un croquis Vamos a decir Control 8 Para verlo de frente Voy a ocultar tantito Lo que es esta superficie Importada Para ver lo que es La pura imagen Y ahorita lo que me interesa Es esta forma Entonces bueno Voy a hacer primero Lo que es un spline Que más o menos Me vaya ayudando A hacer lo que es El lateral del footprint Que de hecho Vemos que es nomás Como que este pedacito Entonces lo voy a empezar A hacer aquí Entonces como les digo Es mucho de feeling Porque pues no No lo voy a atinar Así exactamente A lo que sería Pues como que el centro A lo mejor yo le atino Aquí al mero centro De este pixel Pero pues a lo mejor Ustedes no A lo mejor ustedes Lo ponen más para acá Más para allá O a lo mejor Pues simplemente O sea con ponerlo ahí Más o menos al centro Pues es un Más o menos No es el mero centro Y O sea bueno Ahorita estoy utilizando Lo que es un spline Y como recomendación Por ejemplo Aquí se ve que llega Más o menos hasta aquí Voy a poner la spline Más o menos hasta acá Pero si se fijan Nomás estoy poniendo Dos puntos de la spline Entonces esto es para Tener la menor cantidad De puntos posible Que la forma de la spline Sea un poco más fácil De controlar Ahora ya que Puse este segundo punto Lo que voy a hacer Es que ahora voy a volver A mostrar lo que es la superficie Porque me interesa Que este punto de aquí Vaya exactamente Con lo que es El Pues la orilla final De este Porque si no lo pongo Exactamente ahí en esa orilla Voy a tener Como una cierta abertura Que luego va a ser Una tolerancia Que tendría que calcular Lo que es el software Y pues no quiero Que pase eso Entonces le voy a decir Que esta curva Y este extremo final De la spline Tengan una relación De perforación O sea que sea El punto de perforación Que donde esta curva Viene y atraviesa Mi plano de croquis Que exactamente ahí Y se ponga lo que es la spline Bueno entonces Siguiendo con el trazo Voy a volver a ocultar La superficie Tanto más quería Pues amarrar Lo que es este lado Para que ya no se amara Y bueno ahora Este lo voy a mover De nuevo Esto es mucho De feeling Más o menos Que quede algo Pues algo Por allí Algo por ahí Se ve bien Ok a lo mejor Este lo podría mover Un poquitín más Para acá Acuérdense que las splines Tienen Estas asas de manipulación Donde el rombito Es para girar La flechita Que bueno ahorita Se ve en miniatura Pero aquí hay una flechita Esta te permite Hacerlo más grande Más chico Como para exagerar La tangencia O la curvatura Y el punto Que está al final Es para girar Y mover O sea el rombito Nomás es girar Ese nomás es Como la distancia Y el puntito Es para mover Y todo Ahora como les digo Que esto pues tiene Cierto margen de error Pues tampoco se claven Mucho por ponerlo Así como que Exactamente Exactamente Donde va Si quieren ser Un poco perfeccionistas Pues si lo pueden hacer Así como yo Que más o menos Lo estoy acomodando Pues para que se vea Lo más parecido A la imagen Pero pues hasta ahí Lo voy a dejar O sea ya no me voy a Enfrascar en estar Haciéndolo así Perfectamente Porque voy a perder tiempo Entonces bueno Ya tengo lo que es Una parte de la figura O sea que esta Esta línea Nomás me sirve Como referencia Ahora la otra cosa Que te dice Es que pues hagas Lo que es una línea Que vaya a 3 grados Que de hecho Ahorita que lo pienso Me voy a regresar tantito Voy a A regresarme aquí O sea antes de que Existe este croquis Y voy a crear Lo que es un plano De referencia Ahí te decía Ahí te decía Que hicieras Lo que es la línea 3 grados En un plano De referencia Que fuera paralelo A la ¿Dónde está? Acá ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah bueno Que tienes que hacer Un perfil paralelo A lo que es el plano YZ Que es el plano Lateral Entonces voy a hacer Un plano paralelo Aquí el atajo Es presionar Control Para arrastrar Lo que es el plano Y hacer un nuevo plano Y voy a tomar Como segunda referencia Este punto Para que se haga Exactamente En este punto Y ahora si Sobre este plano Voy a hacer un croquis Nuevo Que va a ser una línea Que de momento La voy a poner Por cualquier lado Porque me interesa Más que esta línea Vaya perforada Con esta de aquí Porque de nuevo Es muy importante Que vaya perforada Porque si yo la pongo Coincidente A lo mejor es coincidente Con la proyección Para que se entienda Va a ser coincidente Con la proyección De esta curva Que sería esta Pues no sé Como Curvita O sea viéndola así de frente Así como la vemos O sea se podría poner Coincidente con todo esto Y yo necesito Que esté exactamente En el extremo Por eso la relación De perforar Bueno Ya que tengo Esta relación De perforar Le voy a dar Lo que es el ángulo De aquí Al punto Tomando como referencia Esta flechita Que me haga Este ángulo De tres grados Que es el que me está diciendo Y Aquí pues Tengo La duda existencial De Que hacer primero Si es primero El huevo o la gallina Ahorita lo regresé Bueno no es la duda existencial Y por eso intencionalmente Me regresé Para poner lo que es Este extremo A la altura De lo que es El plano superior O sea que este punto Vaya con el plano superior Que sea coincidente Porque ahora lo que voy a hacer Para controlar bien Lo que es este ángulo Es que el extremo De la spline Que yo hice aquí Lo voy a poner Que vaya perforado Con esta Entonces voy a decirle aquí Que esta spline La voy a editar Por eso El orden de las operaciones Aquí fue importante De regresarme Entonces le voy a decir Que este extremo Vaya perforado Con esta línea Para que quede Exactamente allí Porque de nuevo Lo que quiero es Que no haya errores De tolerancia Que por Por el hecho De que hayan quedado Ligeramente separados Aunque no lo veamos Pero ya el programa A la hora de querer hacer Pues de que Las curvas guía O que queramos hacer Otras cosas Pues no nos va a dejar Tan fácil Porque no está Exactamente allí Entonces hay que ponerlo Pues que esté Exactamente allí Bueno total Ahí ya está El ángulo De tres grados Ya es paralelo A lo que es El plano XY Perdón ZY O YZ Y bueno Ya va a ir Pues tomando Como referencia Esto Y pues bueno También ver Siguiendo esto Entonces te dice Que lo puedes hacer Ya sea con Superficie barrida O superficie relleno Ahorita lo voy a hacer Con superficie barrida Yo le voy a decir Que me barra Lo que es la superficie Tomando como perfil Este de aquí Aquí pues lo interesante Es cual me convendrá Más como curva O más bien Como principal Y cual como curva guía Yo voy a confiar En que me conviene Más tomar esta Como la principal Y que como curva guía Voy a agarrar Esta de aquí Pero por ejemplo Ahí ya me está Marcando algún error Entonces No me deja Porque como está Convergiendo en un punto Es donde se vuelve loco Por lo tanto Esta de superficie Superficie barrida No va a funcionar Vamos a ver Con esta rellenar superficie A ver que me deja Que bueno Es la otra opción Que me decía Entonces a ver Con rellenar superficie Esta línea Esta de aquí Y esta de acá Ok Y ahí ya se está poniendo Sin ningún problema Pues entre las tres Entidades que estoy seleccionando Ahora No dice nada De ninguna restricción De que tenga que ser tangente O que pues O sea que esta superficie Resultante sea tangente Con alguna de estas Pues no lo dice Así que no lo voy a considerar Entonces bueno Me dice Ahora si ya que hice Lo que es la superficie Pues que cheque Lo que es el área De la superficie Para el área De la superficie Me dice Me hace más cómodo Con la herramienta De calcular Y de medir Decirle a ver Cuanto es esta área Me dice el área 2.219 milímetros cuadrados Por acá vamos a ver Lo que son las respuestas Esto nomás voy a ver Como para saber Si voy bien 2.220.93 Estoy variando Pues que Un milímetro 1.16 milímetros O sea tengo una variación mínima Que pues de nuevo Aquí por las tolerancias Pues aquí ya te está diciendo Más o menos 7 milímetros O sea podría tener 22.27 O 22.13 Entonces Más o menos 7 milímetros cuadrados Entonces estoy dentro De ese rango de tolerancia O sea que Pues esta está bien Como les digo Esta certificación Es la que tiene Como que más tolerancias Bueno entonces Ahí ya está la primera Y luego dice Ok ahora checa Lo que es esta Para la imagen 2 Y te dice Ok ahora necesitamos Hacer un Un redondeo De curvatura continua Conectando lo que es La superficie superior Y la inferior El radio es de 3 milímetros Y el redondeo Tiene que Tiene que hacerse A todo lo largo Entre estas dos superficies Y cuál es el área Del redondeo Si mi memoria No me falla Hay dos formas De hacerlo Una sería Que cosiera Lo que son las superficies Porque ahorita están Como pues Cuerpos independientes Pero si mi memoria No me falla Puedo hacer un redondeo Casi normal Nomás usando la opción De hacer un redondeo De caras Y este redondeo De caras Si me permite hacer Lo que es la selección De superficies independientes Y ya nomás Le voy a decir aquí Que sea la opción De Bueno que sea El radio de 3 milímetros Dice que sea De curvatura continua Entonces le voy a cambiar Acá en perfil Que sea curvatura continua No sé por qué No me da visa preliminar Si no me da visa preliminar Es porque probablemente Algo esté mal Vamos a ver que pasa Ok El radio es muy pequeño Y muy grande No se puede crear Con las flechas Intenta un valor distinto Ok A ver Tomando como referencia Este Vemos que Pues aquí llega Normal Entonces Esta opción No me va a servir Entonces bueno Cambiamos de estrategia Lo voy a intentar ahora Con lo que es Esto que decía De coser Las superficies ¿Dónde está? Coser superficie Para que estas dos Las cosa Y sea uno solo Porque ya siendo Una sola Un solo Objeto Pues ya puedo hacer El redondeo Un poco más fácil Con la opción De redondeo normal Este redondeo de aquí 3 milímetros Y ya nomás Teniendo cuidado De decirle esto De que sea de curvatura continua Ok Curvatura continua Ya se hizo el redondeo Pues ya tengo lo que es Esta de aquí Entonces luego me dice Que ¿Cuál es el área de superficie Del redondeo En milímetros cuadrados Con más o menos 10 milímetros cuadrados De nuevo la tolerancia Muy grande Vamos a checar acá Medir Perdón 355.892 Entonces pues estamos Más o menos Pues por aquí Sería como que esta La B Vamos a ver Que nos dice acá Las respuestas Las respuestas La B Entonces Vamos bien Ok Esa fue la 2 Si la 2 Y luego dice 3 Usa esta imagen Como referencia Para la pregunta 3 Ok A ver Esto aquí Como a 5 grados Superficie Bueno La superficie Superior 115 milímetros Dice Das un recorte De las superficies Al final Con el ángulo Este de 5 grados Manteniendo lo que es La longitud Que se muestra En la imagen Y mide lo que es La superficie Superior Ok Vamos a hacerlo Entonces aquí En el plano frontal Voy a hacer un croquis Que este croquis No va a tener chiste Va a ser Pues una línea La realidad Es que esta línea Pues la longitud Da igual Lo que es importante Es aquí Bueno la ubicación Esta que esté Pues en la parte de abajo La medida Que era esta de 115 Que decía Desde acá Atrás Hasta aquí Hasta este punto 115 Y el ángulo De aquí Al punto este Para tomar la referencia Hacia arriba Lo que sería Este ángulo de aquí 5 grados Nada que ver Pero esto es súper útil En vez de estar poniendo Líneas constructivas Y luego poniendo El ángulo Entre las constructivas Mejor pues Directo desde el punto De nuevo La longitud No me interesa mucho Y ahora sí Aquí con esta herramienta De superficies De recortar superficie Voy a utilizar Este croquis Como herramienta de recorte Y como esta La cosí Para poder hacer el redondeo Pues ya es una sola superficie Entonces ya nomás Le voy a decir Que me mantenga Lo que es Este lado de aquí Y por consiguiente Pues se va a eliminar Este pedacito de acá Y pues ahí Ya estamos haciendo el recorte Entonces ahora Pues me dice Pues recorta Lo que es la superficie Mide lo que es La superficie superior Y me dice Que cuál es el área De la superficie superior Ahora si mis cálculos No me fallan El área de aquí A la hora que lo calcule Es la que me va a dar Más cercano Al resultado final O sea Ahorita tenía una variación De ¿Cuánto era? De 2 milímetros Y luego tuve una variación De Bueno 2 milímetros cuadrados Y luego tuve una variación De ¿Qué? Como 7 Bueno si Si tuve más variación En esta del rondeo Pero bueno Si mis cálculos Son correctos Esta me va a dar Algo más cercano Al valor Vamos a ver Área 3720.323 Vamos a ver el resultado Área 3723.81 Pues no O sea Me equivoqué O sea Si Estoy dentro de esos 40 milímetros cuadrados Chalo O sea Esto si ya tiene un chorro De tolerancia 40 milímetros cuadrados O sea Estoy dentro de ese rango Pero pues si se fijan Estoy Pues a ¿Qué? 3 milímetros cuadrados O sea Estoy muy cerca Estoy muy cerca De lo que es este valor Entonces pues bueno Quiere decir que todo bien Y Ok Ok Esa fue la pregunta 3 ¿Cuál es el área de superficie? Ok Todo bien Y ahora dice Ok Ahora utilice estas imágenes Para la pregunta 4 Entonces aparentemente Lo que se hace aquí Es que se hace la simetría De lo que es este Pues el ratón Y se pone lo que es Pues la tapa de arriba Y la tapa de abajo Para ya tener lo que es Pues el sólido resultante Entonces ya te dice Completa lo que es el sólido Material ABS Haz la simetría De las superficies Para completar Lo que es el sólido Aplica el material ABS Y cuál es la masa De este sólido resultante Entonces esto Pues si todo sale bien Debería ser algo Pues relativamente sencillo Digo relativamente sencillo Porque va a haber Pasos adicionales Que tenemos que hacer Pero ahí les va Y voy a hacer Lo que es la simetría El plano frontal Pues afortunadamente Ya está allí Pues a la mitad Entonces a partir Del plano frontal Voy a hacer Lo que es la simetría Ahora la simetría Pues es la misma Operación de simetría De sólidos Pues funciona igual Para superficies Nomás que tengo que Cambiarle la opción De sólidos para simetría Si no se habían fijado Pues esto siempre ha tenido Tanto el cubito De un sólido Como la superficie Dando a entender Que también se pueden hacer Simetrías de superficies Aquí nomás cambian Las opciones Normalmente cuando son Sólidos Pues le activa La opción de fusionar sólidos Pues en este caso Pues sería activar La opción de coser superficie Coser superficie Pues ahí está Ahora para poner Lo que son las otras tapas Voy a ocultar tantito Lo que es esta imagen Porque ya no la necesito Hay varias formas En las que se pueden hacer Pero yo creo que La más fácil es Poner lo que son Caras planas O superficies planas Mejor dicho Esto que es superficie plana Ahora esta superficie plana Tiene como que un detallito Que por ejemplo Si yo le digo aquí Que sobre este Me pongo una superficie plana Pues no funciona Si o sea Tengo que de alguna manera Delimitar Que es lo que quiero poner Como superficie plana Y podría hacer Un montón de cosas Podría de aquí En este plano En este plano lateral Hacer un croquis Hacer un rectángulo Lo suficientemente grande Para que encierre esto De hecho La estoy regando Porque no De hecho No es en el plano No es en ese plano Tendría que crear Lo que es un plano Aquí Con esta inclinación Y sería mucho chubo Entonces en vez De hacer este primero Pues a lo mejor Me conviene hacer Primero la de abajo Que pues ese ya está Pues en el plano superior Entonces bueno Lo mismo O sea podría hacer aquí Un plano O bueno Un croquis Un rectangulito Y luego hacer la superficie plana Y luego recortarlo Con esta forma Pero pues al final Siento que es mucho relajo Ahí les va Si todo sale bien Lo más fácil Para hacer estas tapas Como las dos tapas Son planas Si yo pongo Si yo pongo nomás Una línea De croquis Que venga Sobre este plano superior Que venga De aquí para acá No sé si ya lo hayan arreglado Pero en versiones anteriores De Solidworks No te reconoce líneas Para lo que quiero hacer Entonces vamos a ver Si ya se puede Voy a decirle aquí En superficies Que me haga lo que es Una superficie plana Que me tome Esta referencia Que me tome La línea Ok parece que si La seleccione Que me tome esta Y bueno me faltan Entidades Me falta Bueno esta arista Esta arista Esta arista Y esta de aquí Pero no lo hace Ahí lo voy a dar a aceptar No no lo hace Porque por alguna razón No reconoce Lo que son Mezclas de aristas Con croquis O sea si utilizo líneas De croquis Tengo que agarrar Puras líneas de croquis Y si utilizo aristas Tienen que ser puras aristas Pero hay algo Que si lo reconoce Dentro del mundo De las aristas Y esto es Las curvas Entonces acá tengo Lo que son las curvas Y existe esta curva Que es la curva Por puntos de referencia Donde yo puedo poner Una curva Que venga de este punto A este punto de aquí Y como nomás Estoy seleccionando Esos dos puntos Pues queda una línea recta Si yo seleccionara Algún tercer punto Pues bueno ya queda Como una spline Pero mientras sean Nomás esos dos puntos Es una línea recta Entonces como es una línea recta Pues esta ya me sirve Para cerrar Lo que es la superficie Entonces si todo sale bien Ahora si ya le puedo decir Que me hago una superficie plana Tomando Le voy a decir aquí Clic derecho Que seleccione la tangencia Para no ir seleccionando Arista por arista Que como quiera No me la reconoció Bueno ni modo Lo voy a tener que seleccionar Esta 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 Ya está Y si todo sale bien A la hora de seleccionar Esta curva Esta si la debe de poder Reconocer junto con las aristas Ya está Aquí ya veo la vista previa De que ya me está haciendo La superficie plana Entonces ya me vas a la superficie plana Ahí ya la pone Y pues la ventaja de esto Es que ya a la hora De tener la superficie plana Pues bueno Podría volver a usar La curva esta Para ahora Hacer la superficie plana De acá O puedo utilizar Voy a ocultar tantito La curva Que ni se nota la diferencia Porque pues es una línea azul Encima de la arista azul Entonces pues No nos nota la diferencia De ocultar O mostrar la curva Pero bueno Ahora lo que voy a hacer Para la otra superficie plana Es que voy a seleccionar Lo que son todas estas aristas A ver si aquí se me agarra La tangencia No, también no van a seleccionar Esas dos Bueno Voy a agarrar lo que son Todas estas aristas Esta, esta, esta Esta y la de abajo Para que me ponga Lo que es la superficie plana De aquí De la punta Por decirlo así Ahora ya que tengo Todas estas superficies planas También hay muchas maneras En las que puedo ya Delimitar el sólido Porque esto es una superficie Esto está hueco O sea esto sigue estando hueco Es una superficie Entonces ya para delimitar O para ya tener más bien Lo que es el sólido Pues también hay muchas cosas Que puedo hacer Que lo más fácil Para este caso Sería decirle Coser superficie Que me cosa Esta superficie Que es una sola Es una sola Porque bueno Primero cosí estas dos Para poder hacer el redondeo Y luego cuando hice la simetría Le dije que cosiera las superficies Entonces esto ya es una Una sola superficie Con múltiples caras Entonces le voy a decir Que me cosa esta superficie Con esta superficie plana Con esta de aquí Por tolerancias Por un montón de cosas Así geométricas Pues quedan Ligeras separaciones Las cuales Pues nomás es cuestión De marcar una de estas casillitas Y fíjense como al marcar Una casillita Se marcan todas Para que todas Esas pequeñas separaciones Que son por tolerancias Geométricas Del software Y de todo eso Pues ya las considere Como que son La misma arista Y que ya pues todo va Pegadito Perfecto Y aquí hay una opción Donde ya me permite De una vez Crear lo que es el sólido A partir de estas superficies Que delimitan un volumen Para que me de esta opción Las superficies Tienen que delimitar un volumen Si no delimitan volumen No va a salir nada De crear sólido Entonces tienen que delimitar un volumen Por ejemplo Como en fines demostrativos Voy a eliminar esta Y si se fijan aquí Que no delimita el volumen Ni siquiera lo puedo seleccionar Ya una vez que se delimita el volumen Ahora si le puedo decir Crear sólido Para que al coser las superficies Ya quede todo esto Como un sólido Y ya tener ahora si Lo que es volumen Tener relleno Me equivoqué Iba a hacer esta vista de sección Ahí ya vemos como Pues esto ya tiene relleno Ya teniendo relleno Ahora si le voy a aplicar el material Que era este material ABS Dice ABS nada más No dice ABS PC Que no se que será eso Así que no voy a seleccionar ese Y vamos a buscarlo por acá Debe de estar en plásticos Aquí está ABS Aplicar cerrar Ya se puso el material ABS Incluso hasta tiene esta texturita Así muy padre Bueno Y pues ahora si Dice checar lo que es el peso Pues pestaña calcular Propiedades físicas Masa 175.970 gramos Vamos a ver lo que dice el resultado 176.87 O sea le variamos Por que un gramo Entonces este volumen Tiene una tolerancia Tiene una tolerancia De 3.5 gramos O sea que pues estamos Dentro de tolerancia Y pues ya Así de Así de rápido Sencillo y fácil Que bueno Como notarán Pues me estoy tardando Porque pues estoy explicando Un montón de cosas Que a lo mejor Pues no tenía nada que ver Y yo siento que este examen Pues es de los que se hacen rápido O sea para mis gustos Tanto este como el de moldes Se hace rápido Bueno cuando ya Domina lo que son Las distintas herramientas Que tienes de superficies Pues esto ya se hace Bastante rápido Porque pues ya es Más que nada Pues como que Pues si ya tienes Una buena idea De para qué sirve Cada cosa Y si ya tienes una idea De más o menos Cuál es la metodología Para hacer este tipo de cosas Pues ya no te tardas mucho Pero como notaron Pues de repente Hay cosas que tienes Que intentar de una manera Y que a lo mejor No te deja Por alguna cuestión geométrica Por alguna cosa Así medio rara Y tienes que intentar Otro camino Bueno eso Eso que se escucha Es que ya Es que estoy imprimiendo En las piezas Bueno ya acabo Bueno Entonces pues con esto Termino lo que es Esta pieza Pues espero que hayan Aprendido un montón de cosas Como les digo Pues esta certificación De superficie Normalmente se hace Pues relativamente rápido A menos de que Pues te estés peleando Con la geometría Entonces si no se puede De un camino Pues te tienes que ir Por otro Pero pues bueno Al final Pues todo Todo es Perfectamente posible Y fácil de hacer Que más que más Bueno nomás como comentario Así como todos ustedes Se van a estar preparando Para las certificaciones Estas que dieron De aquí hasta el 31 de julio 2021 Pues yo también Me voy a estar preparando Ya les voy a mandar Bueno Ya voy a compartir En mis redes sociales Aquí en youtube No pero pues ya En facebook Y en algún otro lado Y bueno Principalmente en mi página Voy a compartir Lo que es mi calendario O mi cronograma De como voy a estar Estudiando estas Para estas certificaciones Porque me interesa Ir haciendo en vivo Esto por si de repente A alguien le sirve Pues más o menos Lo que voy estudiando Para prepararse Para temas de No sé De electrical De cam O de Que otra me falta Me falta electrical Cam Me falta MBD Me falta La de diseño sustentable Bueno Para todos esos temas Que me faltan Que bueno Ya les voy a poner el aviso Voy a armar el cronograma Se los voy a compartir Para que sepan Cuando lo voy a estar estudiando Y pues bueno La intención es estar Estudiando en vivo Y esta Este estudio Que voy a estar haciendo Voy a dejar Lo que son los videos Nomás 24 horas O sea Va a estar el video Y va a estar Desde que lo hice 24 horas Y luego ya lo voy a quitar ¿Por qué? Porque no la intención Mi intención es hacer Un curso En forma Para pues todos estos temas Y estos cursos Ya los tengo programados Ahí pueden checar Mi página Cuándo se va a hacer el curso Pero mientras Como para ir avanzando Pues voy a estar estudiando Y bueno Y este estudio Pues nomás va a estar disponible En mi página web O sea En mi página web No aquí en YouTube Pero no solo en mi página web Sino que va a estar En mi página web Y va a ser Pues exclusiva Para los miembros Para los que tienen Algún plan de suscripción Porque pues si no Qué chiste ¿No? O sea De que Ah sí Mira como estudio Para que Para que al final Pues No Ni siquiera vayas a presentar El examen No sé Bueno Total Más o menos Es la intención Pero bueno Pues hasta aquí Dejo el video Chavos Pues Échenle muchas ganas A las certificaciones Cualquier cosilla Pues ya me echen un grito Pues si te gusta Dale like Suscríbete Todo esto Todo este show Y pues ya Y nos estamos viendo Pues en el próximo video Pues probablemente mañana Porque ahora sí Ya voy a estar subiendo Un video diario Bueno Nos vemos Hasta luego